V de BTS, conocido por su admiración hacia Ben Crosby y su amor por las canciones navideñas, lanzará una nueva versión de White Christmas el 6 de diciembre a las 2 de la tarde, hora de Corea del Sur. En México, estará disponible el 5 de diciembre a las 11 de la noche. La noticia fue confirmada por un video en las redes de Ben Crosby, causando emoción entre los fans de BTS. La imagen promocional muestra a Crosby y a Jeontan, mascota de V, con gorros de santa. Se espera un lanzamiento lleno de espíritu festivo. ¡Suscríbete al canal!